Mi mamá es la persona más inteligente que conozco. Me enseñó que siempre debo decir lo que pienso, porque eso libera una carga del corazón. También me enseñó que siempre hay que hacer lo correcto. Y que cuando alguien no lo hace... ¡Hay que decirlo! Oiga, vecina, no se siente ahí. Ay, papito, ahí cabe. Tampoco estoy tan gorda, ¿ok? ¿Eh? ¡Ah! Así sumarse fuera gorda, flaca, alta o bajita, eso no tiene nada que ver. Lo que sí está re mal es no dejar pasar a la gente ola. Señorita, por favor, muévase. Señorita, por favor, muévase. Uy, sí, qué pena. Cuando se sientan en las escaleras o en otras partes del bus que no deberían, estorban el flujo de la gente que debe estar circulando por el sistema. Entonces, quíten de ahí. Alcaldía de Bogotá